Cuando pienso en un buen actor, recuerdo a Luis Machín Su cara expresiva, Luis Machín Pienso en su pelo, en su cara, también en sus pies Me tiene de rodillas, Luis Machín Luis Machín, Luis Machín Luis Machín, Luis Machín Me tiene de rodillas, Luis Machín Lo veía en los simuladores, haciendo de garca de la leche También hermanos y detectives, Luis Machín Pensaba que le compró una entrada en el neburo a mi mujer Pero me equivoqué, Luis Machín Luis Machín, Luis Machín Vamos a todos Luis Machín, es Luis Machín El hombre es una máquina Luis Machín Es Luis Machín Luis Machín Luis Machín Luis Machín es Luis Machín El hombre es una máquina Luis Machín No pares de actuar, Luis Machín No pares, Luis Machín No pares, no pares, Luis, no pares No pares de actuar, Luis Machín Luis Machín Luis Machín Luis Machín Luis Machín Luis Machín El hombre es una máquina Luis Machín 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 ¡Bancando tus proyectos, Luis Machín! ¡Luis Machín! ¡Luis Machín! ¡Luis Machín! ¡Bancando tu elegancia, Luis Machín! ¡Luis Machín!